Lecturas para susurrar al oído Ángeles de Espido Freire Apostados cada uno en una esquina de la cama, le veían cada noche rezar y dormir. Una vez quisieron mostrarse, el niño rompió a gritar y su madre trató de convencerle que los monstruos no existían. Ellos bajaron la cabeza avergonzados y ocultaron su fealtad tras sus alas. Club de lectura del Kralista Don Quijote Rockstar